En Tamaulipas arrancó el plan piloto para el retorno a clases con todas las medidas sanitarias. Dicho plan se dio de manera simultánea en 10 escuelas de 6 municipios. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca apuntó que para el siguiente curso escolar esperan que todas las aulas se reincorporen de manera general. Vamos a arrancar con este programa piloto y con el favor de Dios para agosto ya estaremos arrancando con el resto de las escuelas de nuestro estado. Obviamente con todos los protocolos correspondientes que estará implementando el sector salud a través de COEPRIS y toda la área de salud como también la Secretaría de Educación. Encuentra lo mejor de Milenio en YouTube. Suscríbete y activa la campanita. ¡Suscríbete y activa la campanita!